¿Cómo se le dice a un corazón que no ame a la mujer más bella que hay sobre la tierra? Decirle que no tiene corazón es como apagar de un solo golpe las estrellas. Desde que te vi me enamoré y supe que vendrías a cambiar mi vida entera. Tú eres la princesa que soñé, pero de qué me sirve amar a una mujer ajena. Quisiera besarte pero no me creo, tu amor es prohibido y el pecado es eterno. No tiene sentido si eres mi amigo, sentir lo que siento. Quisiera que sepas que yo en silencio ya duele el alma y el secreto. Quisiera que me haya fuerza y coraje, pero cuando llega el momento de hablarte, me vuelvo como así. ¿Cómo se le dice a un corazón que no ame a la mujer? Y ya no sé qué hacer para ser dueño de tu vida. Quisiera besarte, pero no me acuerdo. Todo esto es mi verdad, es secreto. No tiene sentido si eres mi amiga. Sentir lo que siento. Quisiera que sepas que no me siento. Me duele en el alma y me vive en secreto. Quisiera llenarme en fuerza y coraje. Pero cuando llegue el momento de hablar de ti, yo puedo comparte. Quisiera besarte, pero no me acuerdo. Tu amor es prohibido, el pecado es sentido. No tiene sentido si eres mi amigo. Sentir lo que siento. Quisiera que sepas que tu amor es silencio. Que duele en el alma y me vive en secreto. Quisiera llenarme en fuerza y coraje. Pero cuando llegue el momento de hablar de ti, me vuelvo un cobre. Me vuelvo un cobre. Me vuelvo un cobre.